Comunidad de San José protesta por incomodidades que le generan carros cañeros. Alertan autoridades del Valle del Cauca por asesinato de precandidato a la Alcaldía del Cayo. Es el tercer atentado a precandidatos en el departamento. Se volvió a inundar Tuluá. Puerta Aguacero y Vendaval dejó locales inundados y árboles caídos. Comunidad del Barrio Salesianos en desacuerdo por propuesta del alcalde de quitar la malla al parque infantil y la escarpeta. Inaugurado Parque Canino en Tuluá. Ahora se espera que la comunidad lo cuide y evite que lo dañe. Atención, CBC ordena Audiencia Pública Ambiental en Andalucía para conocer impacto del proyecto minero en Río Bugalagrande. Informe especial de CNC Noticias. Y en deportes, Cortulua volvió a perder. El conjunto del corazón del Valle cayó tres goles por dos ante Real Cartagena. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana informativa de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos en las redes sociales. Aquí están las noticias. La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de la muerte de José Daniel Gómez Cruz, precandidato a la alcaldía del municipio del Cairo, norte de nuestro departamento. El homicidio se registró a las 7 y 50 de la noche en plena plaza principal del municipio del Cairo. Según testigos, un hombre llegó al lugar donde se encontraba José Daniel Gómez Cruz, de 54 años de edad, y le disparó cuatro veces, dejándole heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo. La víctima era precandidato a la alcaldía de ese municipio y aspiraba a la administración municipal nuevamente, pues ya había gobernado en el periodo 2012 a 2015. Se presenta este lamentable hecho donde pierde la vida el exalcalde del municipio del Cairo, Valle, José Daniel Gómez Cruz. No había reportado denuncias por amenazas recientes. Igualmente, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien aporte información conducente al esclarecimiento de los hechos. Se ha priorizado este caso, igualmente se ha creado un grupo de tareas especiales para adelantar las actuaciones judiciales que nos permitan dar con los autores de este homicidio, igualmente los móviles que originaron el mismo. El hombre fue trasladado aún con signos vitales hasta las instalaciones del Hospital Santa Catarina del Cairo, donde falleció por la gravedad de sus heridas. A través del Twitter, el Partido Conservador que lo avalaba y la gobernadora del Valle del Cauca rechazaron este homicidio que constituye el tercer acto de violencia contra precandidatos a alcaldías en el departamento. El coordinador de los agentes de tránsito de Tuluá, Neuberri Arbeláez Martínez, fue víctima de un atentado con dos impactos de arma de juego en hechos ocurridos en la Carrera 33 con calle 16 del barrio Albernia en Tuluá el pasado sábado. Según la información, la víctima se movilizaba por el sector cuando fue atacado al parecer por una mujer que le disparó en siete ocasiones, causándole dos heridas en la espalda y el hombro. Arbeláez es atendido en una clínica de la ciudad. En video quedó grabada la reacción violenta de una mujer contra un uniformado en una estación de policía de Cali. Los hechos ocurrieron mientras se le realizaba un procedimiento a otra mujer por conducir en estado de embriaguez. Niña, hagamos un favor y se retira, está el amable. Niña, niña. Se tírense, haga el favor. ¿Me va a quitar? ¿Me va a quitar a mí? Se tírense, haga el favor. Se tírense, 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 tírense. Porque están groseros, porque están groseros, porque están groseros. No me piden celular, gordo más raro, pasa el celular. ¿Tú me piden mi celular a un hombre? Por los que los matan les ponen bombas por malditos. La Fiscalía General de la Nación del Juzgado 31 de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de Juan Pablo Aponte Gutiérrez y Juan Alberto Gómez como presuntos responsables de los hechos terroristas ocurridos en la Universidad del Valle. Los hechos que son materia de investigación ocurrieron el 3 de abril pasado en el campus universitario de Meléndez, donde se produce un estallido, al parecer por un artefacto explosivo, el cual le quitó la vida a una persona y otras resultaron heridas, quienes fueron trasladados rápidamente a diferentes centros asistenciales en la ciudad de Cali. En desarrollo de las audiencias preliminares, el juez legalizó el procedimiento de las dos capturas, avaló la formulación de cargos de la Fiscalía y determinó que Juan Pablo Aponte Gutiérrez y Juan Alberto Gómez deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Una tercera persona, quien se encuentra en grave estado de salud, sería capturada y judicializada por los mismos hechos. El fuerte aguacero del domingo en la tarde dejó en evidencia la problemática de las alcantarillas en Tuluá, pues se inundaron varias calles y centros comerciales. Los vientos de carácter huracanado arrancaron algunos árboles como consecuencia, sin embargo, no se reportaron emergencias. Los fuertes vientos unidos a la precipitación intensa por casi una hora en Tuluá causaron algunos estragos principalmente en las vías, por alcantarillado y la caída de árboles y parasoles. Lo que atendimos el día de ayer fue básicamente árboles caídos, que se atendieron como hasta medianoche, despejando las vías. Aproximadamente unos seis árboles, tanto en la zona urbana como tres en la vía La Marina. También se atendió el colapso de algunos parasoles y situaciones como estas. Y el día de hoy me reportaron una vivienda afectada en el barrio Chiminangos, que estaremos valorando en el día de hoy. Hasta ahora ese es el reporte, pues las vías que se colapsaron un poco por el tema de alcantarillado, pero que en pocos minutos volvieron a su normalidad. Este fue hasta ahora, sin haber recibido más reportes, el balance de lo que pasó ayer con el aguacero. La recomendación general a la ciudadanía es mantener limpias alcantarillas para evitar inundaciones y alejarse de zonas de árboles cuando se presenten los aguaceros, para evitar accidentes. De igual manera, reportar cualquier situación de emergencia de inmediato a los bomberos, pues las lluvias están pronosticadas para continuar durante algunos meses. El 9 de abril se celebra el Día de las Víctimas, razón por la cual el Batallón Palacé de UGA tiene una invitación muy especial a la comunidad. Así como el 4 de abril se conmemoró el Día en Contra de las Minas Antipersonas, el 9 de abril es considerado el Día de las Víctimas, una conmemoración especial en la que la comunidad es vital. El Batallón de Artillaje número 3, Batalla de Palacé, se vincula a esta campaña e invita a todos a que se remanguen el pantalón para recordar a las víctimas de este flagelo de la humanidad. Asimismo, el 9 de abril se celebra el Día de las Víctimas, que también está declarado para Colombia. Es importante recordarle a todos nuestros televidentes que el año 2019 es el año del Bicentenario. En 1819 se declaró la independencia y este año es el año del Bicentenario de la Independencia. El Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que se celebra cada 9 de abril desde que se aprobó la Ley 1448 del 2011, ya que las víctimas son una parte fundamental de la democracia en Colombia. El día 9 de abril se va a realizar la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, que se da a través de la Ley 1448 del 2011, y lo vamos a realizar en el municipio de Río Frío con una eucaristía. Tendrá lugar en la alcaldía municipal, va a ser a las 10 de la mañana, entonces de este modo hacemos extensiva la invitación para todas las víctimas del municipio de Río Frío Valle. Las víctimas de conflicto armado reciben ayuda psicológica humanitaria y los procesos de restitución de tierras que hacen parte del Acuerdo de Paz, como muestra de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral para las víctimas en todo el territorio nacional. La comunidad del barrio San José protestó por las incomodidades que aseguran se producen por parte de algunas empresas de la región, principalmente las que poseen carros cañeros. La información con la periodista Caterine Castaño. Nos encontramos en el corregimiento de San José, donde hubo un bloqueo de la vía por 24 horas por parte de la comunidad debido al mal estado de las vías. En este momento nos encontramos con el representante justamente de esa comunidad, Giraldo Saavedra, que nos va a comentar de qué se trataba el bloqueo, qué es lo que está pidiendo la comunidad y qué posibles soluciones puede tener este acontecimiento. Bueno, Gildaro, cuéntanos qué es lo que la comunidad está pidiendo por el mal estado de las vías. Bueno, sí, muy buenos días. Darles el más sincero agradecimiento a CNC por atender este llamado que la comunidad les ha hecho en el día de hoy. Bueno, sí, como ustedes pudieron evidenciar en estos momentos, ahorita que acaban de entrar por la vía que conduce del corregimiento de San José hacia el Cayla Coralia, vía Tuluá, el mal estado en que se encuentra. Bueno, ¿por qué ocurre esta problemática? ¿Qué está generando este mal estado de las vías? Bueno, esta problemática está ocurriendo porque el ingenio San Carlos saca sus cosechas por ahí, por esta vía, que es el pulmón, es el pulmón de la comunidad de San José por donde sacamos nuestros productos agrícolas, donde vamos y hacemos nuestros mercados, toda la comunidad. Esta comunidad es una comunidad de 2.000 habitantes y todos nos desplazamos por esa vía porque nosotros no vamos a San Pedro, porque nosotros pertenecemos a San Pedro y no vamos a San Pedro porque también la vida es muy mala y todas nuestras necesidades las satisfacemos en el municipio de Tuluá. Entonces, ¿qué ha manifestado el ingenio San Carlos? ¿Ya ha dado una respuesta a esto? En estos momentos el ingenio San Carlos no nos ha dado respuesta. Llevamos ya mucho tiempo escribiéndoles a ellos, haciendo cartas, pidiéndoles que nos arreglen la vía y no hemos encontrado respuesta de ellos. El día de ayer, 7 de abril, a partir de las 9 de la mañana, la comunidad ya se cansó, ya estamos cansados y la comunidad salió a protestarle al ingenio San Carlos porque ya iban a volver otra vez a sacar su cosecha por este sector cuando ya han sacado varias cosechas y no nos han arreglado la vía. Entonces, la comunidad ya se cansó y le protestaron al ingenio San Carlos. En esa protesta de ayer llegó el ingeniero Silvio, representante de cosecha, donde nos pedía el favor de que le dejáramos sacar la cosecha por el sector y que en el día de hoy, a primera hora, llegaba con los ingenieros agrónomos para tocar el tema. Llegaron las 8 de la mañana y no llegó nadie al sitio. También llegó un representante de trabajo social, el señor Gustavo Venado, donde nos argumentaba de que le diéramos también el paso a los vehículos cañeros y que el día de hoy, a primera hora, nos reuníamos con el doctor Iván Bruzón, jefe de cosecha y el doctor Roldán, gerente de la empresa, donde íbamos a tocar este tema. Y resulta que el día de hoy, a las 9 de la mañana, llamamos al señor Gustavo Venado, jefe de trabajo social, y nos dijo que por causas de ocupaciones de los ingenieros, no podían llegar al sitio. Entonces, en vista de esta respuesta que va a hacer la comunidad, porque en esta ola invernal la vida se va a poner muchísimo peor. No, en vista de la respuesta que nos dan los ingenieros, el ingeniero Gustavo Venado, de que ellos no tenían tiempo para venir, la comunidad retiró pacíficamente la marcha y vamos a quedar a espera de una pronta respuesta para hablar con ellos, porque ellos quieren que nosotros vamos a las oficinas a hablar, cuando a nosotros acá la comunidad nos hace daño el aire acondicionado. Nosotros necesitamos que ellos lleguen al campo, al sitio donde estamos sufriendo la problemática, porque es que ahí es donde vamos a ver qué es lo que vamos a corregir y qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, esta es la situación que está pasando en el corregimiento de San José. Se espera que haya una pronta respuesta para la comunidad y esto pueda ser resuelto. Con ustedes, Caterina. CNS Noticias y Channel Plus Noticias le invitan a visitar nuestro fanpage, CNS Tuluá Channel Plus y responder a la siguiente pregunta. Si a usted no lo escuchan, no le reconocen sus derechos y se siente tratado sin igualdad, ¿qué hace? ¿Se resigna o toma vías de hecho? Ingrese a nuestro fanpage, CNS Tuluá Channel Plus y responda. En seis días le daremos a conocer la respuesta de nuestros televidentes. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Obstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz Congreso! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Gracias por preferirse en ese noticias y esta es una muy buena noticia. El mundo premia nuevamente al café de Colombia. El café del norte del Valle ganó doble medalla de oro a la calidad mundial. Dos ediciones de este café especial ganaron el premio Monk Selection 2019. Por segundo año consecutivo, los caficultores del norte del Valle del Cauca asociados en Café Norte ganan la medalla de oro a la calidad Monk Selection. Café Barreque es cultivado por 2.000 familias pequeñas productoras en 12 municipios del norte del Valle del Cauca. La edición premio es fruto de la selección de los mejores lotes de la región, caracterizado por notas cítricas, dulces y achocolatadas que conjugan perfectamente con su acidez brillante y su cuerpo medio delicado, garantizando una taza fina. Por su parte, la edición Estate La Finca es cultivado 1.800 metros sobre el nivel del mar en una granja experimental ubicada en el municipio del Águila, donde se cultiva un café caracterizado por notas florales y cítricas muy atractivo para paladares en Asia y Europa. Pues significa una consistencia en el trabajo que estamos realizando, este reconocimiento que es a la calidad, pues lo que muestra es que el trabajo que están realizando los productores, ese esfuerzo, pues está dando sus frutos y que es consistente. Lo primero que uno puede concluir es que el resultado del año anterior no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de un trabajo estratégico con todos los procesos y protocolos que realizan los productores y, por supuesto, la cooperativa en campo. Es muy importante también y tiene gran mérito este reconocimiento este año, pues porque todos sabemos la difícil situación por la que viene atravesando la capicultura y que aún así se pueda mantener la calidad en el producto, pues yo creo que ese es un mensaje muy importante para el mercado que nosotros estamos atendiendo con nuestras marcas. Luego de que el presidente Iván Duque anunciara el acuerdo con las comunidades indígenas para levantar la minga, el vocero de estas comunidades dijo que esperan que el mandatario cumpla su palabra, pues ellos ya le están cumpliendo. Información especial con nuestro medio aliado Hoy Noticias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la vereda El Pital, en Mondomo, departamento del Cauca, en el resguardo Las Mercedes. Nos encontramos con uno de los consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, quien después de que se firmó el acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas, pues se desbloqueó la vía Panamericana, pero ellos continúan aquí. Consejero, muy buenos días. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a los colombianos? ¿Por qué se quedaron aquí y qué pasa si el presidente Iván Duque no llega el martes a reunirse con ustedes? Saludar a la opinión pública. En la opinión pública, nosotros llegamos a un acuerdo, digamos, reivindicativo en el tema de los acuerdos incumplidos. En esa mesa lo que llegamos a acordar era que él venía, o sea, levantábamos el bloqueo, nosotros cumplimos una palabra, levantamos el bloqueo y él anunciaba la llegada del presidente acá a Caldono. Bueno, nosotros estamos en espera, no lo ha hecho, esperamos de que hoy, en el transcurso de hoy, lo haga. Si no ocurre, nosotros regresaríamos nuevamente a la vía de hecho. Es decir, los indígenas levantaron el bloqueo, se replegaron, están los 7.500 indígenas de las comunidades tanto campesinas, afros e indígenas reunidos aquí en el Pital. Hay paso en la vía, la vía está custodiada en estos momentos por el ejército, pero ustedes lo acaban de escuchar. Si el presidente Duque no cumple con la palabra de estar el martes en este sector, en Mondomo, en Caldono, es donde se va a reunir con las comunidades para tener esa conversación y ese debate político que quieren hacer las comunidades con ellos, pues ya lo escucharon. Si el presidente Duque no cumple con la palabra, pues probablemente la vía panamericana nuevamente sería bloqueada. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, lideró este domingo en el puesto de mando unificado de Popayán un encuentro de su gabinete, directores de entidades y comandantes de ejército y la policía con representantes de los gremios y autoridades locales y regionales que resultaron afectados por los bloqueos realizados durante las últimas semanas en la vía panamericana y que tuvieron graves repercusiones sociales y económicas en el departamento. Al término de la reunión y luego de sostener un diálogo para la convivencia y seguridad regional, el presidente dio a conocer una serie de compromisos destinados a estimular la economía del Cauca. La Junta de Acción Comunal del Barrio Salesianos expresó su voz de rechazo por la propuesta de la Alcaldía Municipal de quitar la malla que rodea el Parque Infantil Julia Escarpeta. Aquí están las razones. Según Henry Álvarez, presidente de la Junta Comunal del Barrio Salesianos, la propuesta de quitar la malla al Parque Infantil representa un riesgo para quienes allí lo han visitado por años y trae generaciones enteras como un sitio de sano esparcimiento familiar. La mayor preocupación yo como presidente y vecinos con quien yo he conversado es sobre la retirada de la malla. Entonces yo le mandé una cartita muy respetuosamente al señor alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, para que hiciera primero una consulta a los habitantes y moradores que viven al frente del Parque Infantil y también el problema que se ha venido presentando en las horas de día y las horas de noche que se han presentado personas que vienen aquí, utilizan alucinógenos y son personas extrañas. A esto se suma que en este lugar hay elementos que podrían ser hurtados con facilidad. Aquí en el mismo Parque Infantil funciona la Casa de la Cultura, tiene unos instrumentos musicales, el Inder tiene una oficina de microfútbol, aquí en el segundo piso también funciona de judo y karate, está la piscina, hay una tienda y siempre a la gente les parece muy raro que ahora vengan a quitar la malla si esto es un parque infantil que toda la vida se ha conocido como parque. Entonces nos extraña pues que el mismo alcalde piense hacer eso. La propuesta es que los recursos con que cuenta el Inder se inviertan mejoramiento para el parque. La Junta de Acción Comunal del Barrio de Salesianos y el Inder nosotros somos socios del Parque de Agua Clara. Entonces en el departamento, en asunto de recreación hay una partida de 80 millones de pesos para el Inder. Yo ya hablé con la nueva directora que llegó y le comenté que ellos por qué no gestionan esa plata para que la queden incluidas aquí en el mismo parque sobre el asunto de las personas que madrugan a caminar ya que hay mucho hueco, hay mucho bache y todo, entonces que por qué esa plata no la utilizan para que quede aquí incluida en el mismo parque. Entonces que eso sí falta gestión de ahora de la nueva directora que hay. De igual manera se solicita mayor seguridad para el sector por el incremento de visitantes extraños provenientes de esos sectores e incluso de otras ciudades. Porque es que aquí en el Salesiano se ha presentado, ya los comerciantes ya me han llamado la atención y también los de la hacienda que han visto personas extrañas que no residen aquí en el barrio, entonces ya se han presentado robos y atracos y al mayor Mora pues yo le mandé ya una comunicación que ya la tiene para que haga presencia aquí en el parque infantil, más que en las horas del día y durante la noche. Es que aquí por la noche abren la puerta pero están utilizando la piscina, entonces utilizar la piscina estoy muy oscuro. La comunidad espera que la administración municipal socialice la propuesta con la comunidad y escuche sus inquietudes antes de proceder a quitar el enmayo del tradicional lugar. Y precisamente CNS Noticias le preguntó a la comunidad del barrio Salesianos, usuaria del parque infantil Julia Escarpeta, qué opina del posible retiro de la malla a este escenario recreativo. No, jamás, es un parque infantil donde vienen muchos niños y veníamos cuando éramos niños, y quitar la malla se vuelve un muladar, mejor dicho, no tenía sentido quitar la malla. Yo pienso que no podría ser porque incrementaría la inseguridad, los expendios de vicio, entonces daría la imagen del parque. No estoy de acuerdo con que quiten la malla porque primero que todo hay gente dañina y pues de por sí el lugar está muy bonito y principalmente debemos cuidarlo, entonces me parece más seguro que tenga la malla. No, yo opino que de ninguna manera porque la inseguridad que reinaría sería mucha, primero. Y segundo, que el señor alcalde en el día que inauguró la media torta dijo que esa era una de sus ideas antes de irse de la alcaldía. Y yo creo que está, como dice el dicho, está errando, cometería uno de los grandes errores y se despidiría de Tuluá con un error grandísimo. Primero, porque en este parque infantil esto es un polideportivo. Ustedes pueden mirar, la cámara puede enfocar que a toda hora hay niños jugando y esta es una vía rápida. Aquí cada rato han habido accidentes, yo vivo a todo el frente de la puerta del parque y son innumerosos los accidentes que han habido. ¿Por qué? Porque los niños salen detrás del balón y eso pues contando que hay malla. Y fue inaugurado el Parque Canino de Tuluá, una iniciativa ciudadana apoyada por la administración municipal para que la familia disfrute en compañía de sus peluditos un espacio exclusivo para ellos. El Parque Canino se llenó de amigos de dos y cuatro patas, un lugar donde ahora se puede disfrutar con todos los miembros de la familia, sin excepción y sin restricciones. Por fin ya es un sueño hecho realidad, aquí estamos con el corazón inflado de felicidad porque realmente el acompañamiento que hoy estamos teniendo nos demuestra que para la gente ha sido importante este proyecto. Saludamos este tipo de iniciativas de la ciudadanía que le permiten a Tuluá ir construyendo espacios para las mascotas y espacios también para el disfrute con la familia. Nosotros estamos muy satisfechos cuando nos hicieron la solicitud de poder facilitar este lugar. No lo pensamos dos veces porque eso es lo que buscamos en Tuluá, que el sentido de pertenencia de los tulueños lleve a que hayan iniciativas también de la sociedad civil para que nuestra ciudad cada día sea más incluyente, sea una ciudad que piense en todas las personas, en los adultos mayores, en los niños, en las personas con discapacidad. Y por supuesto en nuestras mascotas que son parte de las familias tulueñas. La iniciativa fue bien acogida por la ciudadanía tulueña que espera cuidar el lugar por el beneficio que representa para sus peluditos. Yo estoy absolutamente feliz, le doy un aplauso inmenso a Cristian Romero, un ciudadano, un tulueño, que le apostó a esta iniciativa y que hoy en día es una realidad, un parque para los tulueños y que además tengo entendido que no solamente va a ser una iniciativa acá en Tuluá, sino en todo el Valle del Cauca. Entonces bueno, eso hay que aplaudirlo, es nuestro, es nuestra gente. En realidad es un espacio muy agradable, pues en Tuluá no había un sitio así y creo que pensar en las mascotas es muy lindo porque pues ellas son parte de nuestras familias, yo no tengo hijos pero tengo dos perras y me alegra que piensen en ellas y piensen en estos seres animales, esos animales que son unos seres humanos muy lindos. Espectacular, me pareció una idea súper buenísima, apenas vimos el anuncio en Face, le dimos me gusta porque lo necesitábamos aquí en Tuluá. El parque estará abierto al público y sus mascotas las 24 horas, por lo que se pide la colaboración para evitar su deterioro. La invitación ahora es para que la gente venga, disfrute el parque, que lo utilice, es totalmente gratuito pero lo más importante es que de aquí en adelante lo cuidemos entre todos. Ya la gestión de los amigos con los que construimos el parque ya terminó, hicimos la consecución de recursos, aquí está el parque, es para uso y goce de todos. Viene ya una campaña más bien de sentido de pertenencia para que nuestro parque sea preservado a lo largo del tiempo. Este constituye el primer parque canino en el valle y se espera poder replicar la iniciativa en los demás municipios del departamento. Con el fin de acercar los servicios de medicina general a la ciudadanía en el barrio Pablo VI de Búgara Grande, se realizó una brigada médica por parte de un paciente de oncología dedicado a servirle a otros pacientes. Hugo Fernando González es paciente oncológico. Los múltiples padecimientos que ha soportado en la CPS para ser atendido en consulta y recibir el tratamiento que su enfermedad requiere, lo llevó a pensar en los demás y en compañía de amigos, realiza jornadas de salud en la comunidad. Eso es lo que me ha motivado a mí, que yo me he visto a ese lado donde me han negado servicios, donde me ha tocado pelear con las CPS, donde día a día tengo que estarme encontrando con ellos y la carencia de esa salud me nació empezar a ser un líder en eso, empezar a ayudar a la gente, a que venga a guiarlos, que cómo colocar una tutela, cómo enseñarles a que consigan esos recursos de salud que los tiene derecho todo el mundo aquí en el pueblo. Las jornadas son gratuitas y se realizan periódicamente en varios sectores. Bueno, esta es nuestra tercera jornada durante este año. Venimos haciendo estas jornadas desde hace tres años atrás y pues la idea es ayudar a la comunidad, a la gente de Bugalagrandia que siga viniendo a estas jornadas. Son gratuitas, tenemos optómetros, traemos ingenio oral, traemos psicólogos, traemos diferentes especialidades para la comunidad, haciendo lo que es PIP y prevención. Todo lo para que sea lo mejor para nuestro pueblo. Sumano está dispuesta a ayudar a pacientes que necesiten orientación. Vamos a seguir trabajando duro, vamos a hacerlo en todo Bugalagrandia y las puertas de mi casa están abiertas, en Facebook y todo eso también para ayudar a las personas, apoyo a las personas con cáncer, apoyo a los niños con cáncer, a todas las personas que requieren de esa ayuda, me pueden escribir a Facebook, me encuentran como Hugo Fernando González y les guío para que empiecen a pelear por sus derechos, sean de Bugalagrandia, sean de Andalucía, de Tula, a cualquier persona. Mi corazón está abierto, soy un paciente oncológico que también quiere hacer ese trabajo, ayudar a toda la comunidad. Pues estamos muy contentos, nos beneficiamos todos, como Junta, como la comunidad del barrio y pues cierto, tenemos todos los beneficios, que hay gente que no tiene sus recursos y aquí los obtiene, gratis, totalmente gratis, es muy bueno, estamos muy contentos con el doctor Hugo, que le colabora mucho a la Junta, al presidente, entonces tenemos ese apoyo con él. Estamos acá en la jornada de salud, ha sido muy buena, nos hemos beneficiado mucho porque pues muchas veces es difícil conseguir una cita en el hospital, entonces pues ha sido de mucha ayuda. Hay médico general, hay autómetras y entonces estamos haciendo ese llamado a la comunidad, a la gente del barrio Pablo Sesto y a la gente de Bugalagrandia para que asista a esta jornada, que es totalmente gratis. Hugo Fernando espera así colocar un granito de arena para alivianar las cargas de quienes padecen por el colapsado sistema de salud de Colombia. En la Universidad Central del Valle del Cauca se llevó a cabo la entrega número 18 de becas a los estudiantes Buena Nota de cada una de las cinco facultades que tiene la institución. 251 estudiantes fueron becados en la primera ceremonia que realiza la UCEBA en el año, en reconocimiento a los estudiantes con más altos promedios de todos los programas. La UCEBA reconoce este logro de los estudiantes con la exoneración económica de matrículas en el 100% para los primeros lugares y el 50% para los segundos por semestre de todos los programas. En esa seña importante que tiene la UCEBA con estos reconocimientos que hacen los estudiantes donde no solamente se queda en el estímulo académico para un primero y segundo lugar con unas becas, sino que reúne a la familia, reúne a los acudientes, a los amigos, aquellos que son parte vital en ese gesto de humanización que la UCEBA traza en sus procesos de formación para que compartan un rato y sientan como la piel se eriza, sientan ese orgullo, sientan esa emoción que nos da a nosotros como directivos realizarlo y que les debe dar a ellos como padres, familiares, amigos y cercanos, vivirlo. Como lo expresaba el estudiante que obtuvo el promedio más alto, él le agradecía a su papá, a su mamá, a su novia y creo que ese gesto humano que hace la UCEBA con este reconocimiento ha sido una de las líneas de humanización que ha trazado el actual rector. La UCEBA también hace entrega de medallas a los mejores promedios de cada programa y un botón al mejor promedio de toda la universidad, como fue el caso del estudiante de Ingeniería Industrial Cristian David Avirama Alzate, quien obtuvo un promedio de 5 en su carrera. Es para mí muy honroso, me siento muy feliz de que me hagan este reconocimiento porque cada persona es capaz de luchar por sus sueños y para mí que hoy me lo reconozcan es muy bueno. Este reconocimiento no es solo una oportunidad económica, sino también un evento que promete hacer entrega de un documento como resolución por la beca obtenida en la universidad denominada Nota de Estilo. La Nota de Estilo es, digamos, ese pergamino donde al estudiante le queda la huella o el registro escrito que motiva ese reconocimiento, donde hay un número de resolución, hay unos considerandos que enaltecen ese proceso de formación académica y sus logros en sus promedios y luego con los artículos de reconocimiento se sella ese documento escrito que él va a guardar como algo para la posteridad. La UCEO es la única universidad de Colombia que realiza un reconocimiento dos veces al año a los primeros y segundos lugares de todos los semestres en cada programa que oferta la institución. Además de extender el reconocimiento a estudiantes de especializaciones y posgrados. En CNS Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.21% y se vende a 3.126 pesos con 20 centavos. La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 264 pesos con 33 centavos. El precio del café bajó 0.16% y se vende a los mercados internacionales a 96 dólares con 45 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó 2.18% y se encuentra en 4.49 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.03% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.505 pesos con 20 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. 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 Y todo esto, porque usted ya sabe quién soy yo. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. Venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y CISBEN. Apoyemos nuestros vendedores. Juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuloa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Regresamos con más información. Con la presencia de destacados dirigentes se realizó en Tuloa el foro del Centro Democrático donde los candidatos a la Alcaldía, Gobernación, Consejo y Asamblea por el Valle del Cauca dieron a conocer de manera oficial sus planteamientos en busca del respaldo de su partido. Hablemos de política en CNC Noticias. El Centro Democrático destapa sus cartas y mide fuerzas en busca de generar unidad para respaldar a quien represente los ideales y principios del partido que se la juega toda por el Valle del Cauca. Una de ellas es Juanita Cataño, para quien Tuloa es el eje de progreso para el centro del departamento. Tuloa como corazón del valle es fundamental para el desarrollo del Valle del Cauca. Estamos ubicados estratégicamente entre lo que es Tuloa y Buga, un centro logístico y un puerto seco debemos desarrollar por la cercanía con Buenaventura, por ser el eje del desarrollo agropecuario e industrial. Fundamental los proyectos que hay alrededor de las vías terciarias. No hay campo sin infraestructura, no hay campo sin vías, no hay campo sin conectividad. Debemos aumentar esos porcentajes que hoy ocupamos a nivel nacional. Hoy el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar como productor de proteína blanca y agrícola. Debemos potencializar y debemos llegar a ocupar los primeros puestos porque tenemos la ubicación geográfica, las condiciones geográficas y además las condiciones climáticas para potencializar este clúster de proteína blanca. Los snacks tenemos ubicados en el corazón del valle las industrias que más exportan a nivel nacional. Está Colombina, está el DOR. Debemos seguir fomentando que estas empresas sigan creciendo para que puedan seguir generando empleo digno, porque son empresas que dan orgullo vallecaucano. Entonces, estos proyectos que ya están en camino, hay que seguirlos jalonando, seguirlos impulsando y construir con la comunidad en un plan de gobierno soluciones y programas alternativos a los que ya hay. Hay que recordar que vamos a encontrar un departamento débil para la inversión social, pero con transparencia y con austeridad podemos administrar y podemos hacer una gobernación impecable. Invertir en las personas, que es el mayor potencial de nuestro departamento. Son dos millones y medio de vallecaucanos y la población mayoritaria está entre los 25 y 29 años, recién egresados de las universidades que están buscando su primer empleo. La ley de la economía naranja y todos los programas alrededor de la economía naranja que hay del gobierno nacional, hay que traerlos. Esos centros de emprendimiento que encadenen el sector productivo, que encadenen el sector público, las cámaras de comercio para que acompañen a los emprendedores en sus planes de negocio, para que los acompañen en su potencial comercialización. Hay que seguir trabajando sobre esta agencia para que las empresas, no solamente las internacionales, sino las mismas del país, se instalen en nuestro departamento. Hablábamos en Buenaventura de la importancia de que se convierta también en un desarrollo agroindustrial, con claramente los cultivos y la vocación de estos territorios. Aquí tenemos el banano, tenemos el aguacate haz, las uvas, tenemos un desarrollo en el centro del valle ecoturístico y de aventura, y el paisaje cultural cafetero en el norte del valle que tenemos que seguir explotando. La candidata visualiza a tres posibles candidatos por el Partido Centro Democrático en Tuluá para aspirar a la alcaldía. Con Raúl o con cualquier alcalde que quede del Partido Centro Democrático, tenemos tres precandidatos muy valiosos, hay que trabajar articuladamente para empoderar la ciudadanía. Yo creo que el empoderamiento de la ciudadanía es la base fundamental del control hacia lo público, de la defensa de los recursos, de las propuestas y del diagnóstico de las problemáticas. Una precandidata de Armastomar que espera contar con el respaldo de su partido para aspirar a la gobernación del valle. Otro de los precandidatos a la gobernación del valle, el ex gobernador Francisco Lourido, quien dio a conocer algunos de sus planteamientos a CNS Noticias. Sigamos hablando de política. Francisco Lourido espera que los vallecaucanos le brinden una nueva oportunidad de llegar a la gobernación del valle, esta vez por elección popular para ejecutar toda su experiencia y trayectoria. Bueno, yo creo que es una oportunidad muy grande que nos da mi Dios de poder servir a este departamento. Yo soy un enamorado del Valle del Cauca, soy un vallecaucano nacido en Cali, una persona que sin duda ha trabajado por el sector agropecuario, ha estado muy metido en el sector agropecuario. Yo soy agrónomo, toda la vida fui empresario por 10 años, no, ¿qué?, por 30 años y después entré al tema gremial. Estuve en la gobernación del departamento entre 2010 y 2011 y ahora estoy aspirando como candidato del Centro Democrático a la gobernación del departamento del Valle. Yo creo que el Valle lo que tiene son oportunidades y tenemos que trabajar por ellas. Lourido va más allá y desde ya espera cumplirle un viejo anhelo a los tulueños y trabajar por generar empleo para los vallecaucanos si es escogido por su partido y llega al primer cargo del departamento. Me comprometo a que la carretera a Barragán y Santa Lucía se va a construir porque Barragán y Santa Lucía tenemos que sembrarlo de oportunidades, sembrarlo de nuevas cosas, de nuevos cultivos y vamos a formalizar la gente. Para mí la informalidad es algo muy delicado que tiene el departamento y vamos a irnos contra esa informalidad dándole oportunidades a la gente de sembrar las laderas. Tenemos más de 700 mil hectáreas, mucho más del área que tenemos en caña, son 160 mil lo que tenemos en caña. Tenemos que sembrar todas esas áreas con aguacate, con limón, con mango, con todos esos productos de exportación que los está pidiendo el mundo. Entonces vamos a trabajar muy duro, nos vamos a focalizar en crecer esta agricultura y en crecer la formalidad del empleo. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte, un trabajo muy grande para que logremos convertir este departamento en el primer departamento de Colombia. Con su conocimiento previo del cargo, Francisco Lourido espera una nueva oportunidad para generarle oportunidades a los vallecaucanos. Por el Centro Democrático hay otro precandidato que también busca quedarse con el respaldo de su partido. Se trata de Francisco Lopreto. Conozcamos sus propuestas. Francisco Lopreto es un excongresista que busca el aval de la colectividad para ser candidato a la gobernación. Una de sus propuestas para el departamento es promover el emprendimiento. Yo creo que hay que trabajar, es uno de los pilares del gobierno, del presidente, que es la legalidad, la equidad. Yo creo que a través de esa gran plataforma como es la economía naranja, el emprendimiento, vamos a lograr que la gente se pueda legalizar. Necesitamos que haya trabajo, pero trabajo formal para la gente. Que la gente pueda tener lo más importante que hay para dignificar el ser humano, que es un empleo. Porque cuando la gente tiene empleo, no busca otras alternativas, ni el hurto, ni el sicariato, ni nada, están alejados de eso. Entonces, esta zona que es del centro del valle, Tuluá, Abuga, los municipios que están alrededor, son unas zonas de empresas agroindustriales. Aquí, por ejemplo, está Orense, está La Constancia, que es una gran apuesta que ha hecho Tuluá a través de unos beneficios tributarios que le están generando empleo formal. Y yo creo, me dicen que esos beneficios los han cambiado. Yo invito a la gente de Tuluá, al consejo, a los mandatarios, para que den incentivos y todos en el Valle del Cauca, para que podamos traer más empresas que generen empleo formal. Y desde el Valle del Cauca, como gobernador, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con programas concretos, como te decía, el emprendimiento, vamos a apoyar a Tuluá y a todo este centro del valle, y lógicamente a todo el Valle del Cauca. Lopreto fue concejal de Cartago en tres periodos, y también representante a la Cámara. Inició su vida política en el albarismo, y luego de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, pasó a hacer política con Carlos Holguín Sardi. Ahora espera, al igual que sus compañeros precandidatos, la definición del candidato a la gobernación por parte de su partido. A su vez, el precandidato a la alcaldía, Raúl H. Díaz, se refirió a la importancia de la presencia de los precandidatos del Foro Democrático en Tuluá. El Centro Democrático, en cabeza del presidente Iván Duque, ha presentado algo que se llama la economía naranja, pero aparte de eso, también ha presentado 20 puntos sobre los cuales él está pautando su gobierno, o sea, está presentando su forma de gobierno. Y sabemos que necesitamos recuperar el tema del Valle del Cauca, porque lastimosamente, aunque la gobernadora, no hay que desconocer, haya hecho algunas cosas favorables por el departamento, falta mucho, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la corrupción, de la delincuencia, falta más inversión social, y a eso le estamos queriendo apostar. Juanita es una luchadora contra el tema de la corrupción, y siempre ha estado allí, como se dice, pues, pisando callos fuertemente y sin temor, porque ella defiende eso, lo que sea justo y lo que sea correcto. Vemos que nosotros tenemos que invertir más también en el puerto, o sea, en Buenaventura, porque lo tenemos muy descuidado y realmente es un potencial económico que no se ha sabido desarrollar, tanto en turismo como en inversión, lo que puede representar el puerto de Buenaventura, y eso también le conviene a Tuluá, porque nosotros, entre las propuestas que estamos planteando, es la de crear una zona franca, un puerto seco, y convertir a Tuluá en una ciudad-región. Hay que reactivar las vías férreas también, para que nosotros podamos ejercer eso a través del puerto, y no solamente el puerto, sino unir los diferentes municipios del valle. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés, se volvieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Regresamos con toda la información deportiva. El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez, visitó el municipio para reunirse con el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y el presidente del Córtuloa, Óscar Ignacio Martán, sobre las condiciones del Estadio 12 de Octubre. El Estadio 12 de Octubre estuvo en la lupa de la Div Mayor. Debido a ello, la visita del presidente tuvo como objetivo concertar soluciones que permitan mejorar las condiciones de iluminación del estadio. Yo tenía una gran preocupación en las luminarias. Obviamente, por el tema de televisión y por el tema internacional que vendrá ya, necesitamos que este campo tenga luminarias aptas para televisión. Hemos hablado con el alcalde el tema. La semana entrante vamos a mandarle ya un análisis que tenemos de lo que se requiere para tener las luminarias requeridas para jugar de noche y para la televisión, fundamentalmente más para la televisión. Digamos que las que hay se pueden jugar de noche, pero no son aptas para televisión. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román manifestó el interés de la Administración Municipal para buscar alternativas de financiación que permitan abrir a nivel nacional e internacional la transmisión de los partidos que se jugarán en el Estadio 12 de Octubre. A nosotros nos complace enormemente la visita del doctor Vélez, presidente de la DIMAYOR, a nuestro municipio, sobre todo para tocar temas que se relacionan específicamente con el fútbol. Nosotros realmente satisfechos y buscando la posibilidad de hacer un aporte tripartita, incluso de la DIMAYOR, de Coldeportes, del municipio, para mejorar las luminarias de nuestro estadio 12 de Octubre y pueda permitir hacia futuro que se puedan transmitir partidos de televisión en horario nocturno con las calidades que se exigen. De modo que vamos a esperar entonces el informe que nos van a presentar la semana entrante y vamos a evaluar la posibilidad de que el municipio aporte recursos para mejorar la iluminación de este sitio, de este estadio 12 de Octubre. La Administración Municipal espera que en el mes de abril se tenga un presupuesto con base en el informe que presentará la DIMAYOR. Para que en el segundo semestre del año se realice la inversión que permita mejorar las luminarias en el estadio. Por su parte, el presidente de Cortuloa, Óscar Ignacio Martán, manifestó los compromisos que tiene el equipo con este proyecto. El compromiso primero es saber cuál es el valor, el presupuesto. La gente de WINK, que fue la que vino a hacer la evaluación, que dijo que no cumplía con los estándares, nos dirá cuál es el valor. Aquí lo importante es que aporte el equipo, que aporte, ojalá, Coldeportes, en la DIMAYOR y ojalá que aporte la alcaldía. Esto es mancomunado. Y haciendo la unión de todos, creo que podemos conseguir eso con la mayor rapidez posible. Es importante recordar que el Valle del Cauca se convertirá en un escenario deportivo que requiere que los estadios se encuentren en perfecto estado para poder transmitir tanto de día como de noche los partidos que se realicen en cada uno de ellos. Y ahora hablamos del equipo tricolor. Cortuloa sufrió una nueva derrota en el torneo Águila. Hasta ahora, el club tulueño se encuentra fuera del grupo de los ocho para lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. En los primeros 45 minutos, Real Cartagena dominó el juego y los compases del partido. Fue claro el control del compromiso por parte del local, que se acabó la primera parte con un 2-0 a favor del equipo amurallado. Jan Pineda y Nelson Barahona fueron los responsables de los goles con los cuales Real Cartagena ganaba el partido. Para el periodo complementario, Cortuloa salió con ímpetu, con ganas y con la mentalidad de emparejar el marcador. Al minuto 54 del partido, el artillero del equipo, Sebastián Herrera, consiguió descontar para el club centro-vallecaucano. Ya pasados dos minutos, a falta de cuatro minutos que se completara la hora de juego, nuevamente Sebastián Herrera marcó el gol de la igualdad para su grupo. Pasaban y corrían los minutos, todo parecía que Cortuloa con el punto iba a quedar contento por cómo se desarrolló el juego, pero al minuto 64 cayó por tercera vez el arco defendido por Juan Camilo Arturo. Finalizó el enfrentamiento entre Real Cartagena y Cortuloa y con la derrota recibida por los de Cartagena, el equipo corazón está por fuera del lote de los ocho. En Toro, Norte del Valle, se realizó el Toro Trail, atletismo de montaña en diferentes categorías, que contó con gran participación de atletas de todo el país. La primera carrera del trail running con distancias 6K y 13K se hizo por senderos, ríos y carreteras destapadas donde prevalece el paisaje con las características propias de cada ruta. Salimos ayer a las 8 y 45 de la mañana, primero salió la distancia de 13K desde la Plaza de Toros, después salió a los 20 minutos la distancia de 6K. Los de 13K subían desde 980 metros hasta 1.567 metros a la vereda La Quiebra y bajaban por la vereda del bosque, asaban el río, llegaban a los amanes, subían la cruz y llegaban al pueblo. Mientras que la de 6K subía hacia las llamadas, subía al infierno, la misma edición de la B13, pero antes de terminarla se desviaban por la antena principal, netamente senderos, bajaban a la cruz y llegaban a la meta, al pueblo. Tuvimos 180 participantes de diferentes lugares del país, quienes vinieron la mayoría no solo a conocer Toros, sino a disfrutar de su paisaje, muchos corredores se hospedaron con sus acompañantes, así que esto fomenta o dinamiza la economía del municipio. La empresa privada y la administración municipal apoyaron la actividad que contó con masiva asistencia y con corredores de gran trayectoria. Tuvimos a los mejores corredores, entre los mejores corredores de Colombia los tuvimos acá y de la región, en la categoría de élite, masculino, y tuvimos a la mejor corredora del Valle del Cauca femenino de montaña. Realmente fue un espectáculo deportivo, hicimos calentamiento oficial, tuvimos toda la hidratación, fruta, realmente fue algo que gustó mucho y tenemos comentarios muy positivos del evento por parte de los corredores, de los espectadores, fue algo que realmente gustó mucho. Gracias al éxito obtenido en Toro, se espera realizar un nuevo evento de esta categoría en una próxima oportunidad. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463, y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír, doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Buenas tardes, ¿puedes realizar un giro? Buenas tardes. ¿Qué es un papá que se den? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. En lo que quiera a nivel nacional. Y seguridad, por realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio, con Super Heroes. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido. Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Heroes. Y mucha atención que son varios los testimonios de venezolanos que han salido adelante en Tuluá, luego de emigrar de su país por la situación que ha sido ampliamente difundida a través de los medios de comunicación. Esta es la historia de Soraya, quien de ser empleada de una multinacional, ahora vende comidas rápidas a domicilio para sostener su familia. Soraya salió de Venezuela como miles de sus compatriotas y llegó por cosas de la vida a Tuluá. Su familia se reunió en la Villa de Céspedes y juntos tuvieron que reinventarse para seguir adelante. Ya tengo año y medio que me vine luego de la muerte de mi papá. Él era colombiano. Por tal, adquirí la nacionalidad. Trabajaba en Plexicola, Plexicola de Venezuela. 11 años de labor allí. Me tocó renunciar debido a la situación. Tengo mi hijo especial, Damián, él tiene parálisis cerebral, mi hija y otra, Sora Ágata, y otra niña de 18 años. Me tocó venirme con mi familia, mi mamá, mi esposo y ellos, ¿no? Pues acá me tocó emprender, poner la cabeza a trabajar, reinventarme la vida. Entonces, decidimos vender todo allá y montar acá un negocio del cual pues no, desconocíamos, que era el mundo de la comida rápida. Bueno, desde ese momento pues fue duro, fue duro porque era otro tipo de trabajo, era en otro país, otras leyes. No es lo mismo montar un negocio acá que montar un negocio en Venezuela. Soraya aprendió de la mano de otros conocidos el arte de las comidas rápidas, algo totalmente desconocido para ella, quien siempre fue una empleada de una multinacional. Y empezamos nosotros solos, ya incursionando lo que es la gastronomía venezolana, la hamburguesa venezolana, el perro caliente venezolano, que ha sido duro meterlo en, exactamente, al público colombiano, ¿por qué? Porque no asocian un huevo en una hamburguesa o porque no asocian una ensalada en un perro caliente. Montar empresa no es fácil y son muchas las dificultades que han tenido, sobre todo por desconocer requisitos de ley. Estamos ya trabajando desde casa porque tanto lo que es el alquiler, los servicios, de repente no fue la zona la que debimos haber escogido, sino otra zona. Los impuestos, como les dije, habían impuestos que debimos haber pagado, uno exactamente, el cual pues fue el que más también nos afectó porque no, desconocíamos de él y simplemente creamos una mora, una mora que al enterarme en este año fui y sí, tenía la mora, más tenía que pagarlo de este otro año. Y eso pues nos pegó mucho y tuvimos que abandonar el local y empezar ahorita desde casa. O sea, hubo un momento en que, ¿y qué hago ahora? Ese, ¿y qué hago ahora? Este, nada, pues me tocó agarrar las cenizas y volver y empezar. Dije, no, bueno, vamos a ponernos a vender desde casa. Estaba pensando hacer otra cosa, otros proyectos, pero sería como empezar. Yo dije, no, si ya tengo esto, vamos a continuar con esto. Hay una clientela todavía, hay una clientela y es grande la clientela. Soraya aspira a echar raíces en Colombia. Entre sus sueños personales no está volver a Venezuela. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias. No olviden que esta noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.